Hola, Gabriel Chávez, Kielo, lateral. Soy defensor defensivo y ofensivo, que tengo liga de vuelta y fuerte en la marca. Y yo le puedo aportar el salir de abajo, salir jugando, el ataque por afuera también. Y mi objetivo sería ganar algo en Chaka, ¿no? Llegar a una sed, como tal. Y Chakarita es mi casa, para mí. Estoy de los ocho años, creo que muy chico ya. La verdad que sería mi casa para mí.